Yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero cantar de noche, de día Quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero cantar... Es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Y que te hagas sangre de oso, por eso es tan ridículo otra cosa. Además, es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Te apresabes cómo actuar, con mala ropa y mal caminar. Eres poco intelectual, ya por algo eres especial. Y que te hagas sangre de oso, por eso es tan ridículo otra cosa. Además, es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Y que te hagas sangre de oso, por eso es tan ridículo otra cosa. Además, es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Ya no puedes más o control, las túas no te están a peor. Lo único que sabes es cantar, y aunque sea siempre lo va a faltar. Y que te hagas sangre de oso, por eso es tan ridículo otra cosa. Además, es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Y que te hagas sangre de oso, por eso es tan ridículo otra cosa. Además, es malo y dudoso, para achar que no eres gracioso. Y que te hagas...